Unas 3.500 personas provenientes de 60 comunidades de Jalpa de Méndez y 28 localidades de Nacajuca marcharon ayer desde esas demarcaciones hacia el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos Región Sur en el fraccionamiento carrizal, en demanda de programas sociales y pago de afectaciones por los daños ocasionados a sus comunidades. Encabezados por los diputados perredistas Araceli Madrigal, Uriel Rivera y Javier Cabrera, los marchistas entre porras y gritos se adueñaron de uno de los carriles del periférico Carlos Pellicer Cámara hasta alcanzar su objetivo. En tanto, la paraestatal intentó proteger sus instalaciones de posibles ataques solicitando el apoyo de la Policía Estatal, razón por la que grupos antimotines se colocaron frente al edificio administrativo para tratar de frenar cualquier conflicto. Ya en el lugar, los legisladores ingresaron al inmueble para sostener un diálogo con el personal de la empresa y presentar las peticiones de sus representados, pero sin llegar a un acuerdo. Estos aseguraron que no han tomado la situación como bandera política. para sacar ventaja de cara a los próximos comicios que tendrían lugar en el 2015. Durante el mitin que protagonizaron a las afueras del Centro Administrativo de la Paraestatal, cada uno por su lado aseveró que continuarán luchando, para que la empresa petrolera responda por los daños que han ocasionado al medio ambiente y a la salud de sus paisanos. Fuertes protestas se dieron por parte de ciudadanos que se vieron afectados por la marcha realizada por diputados en contra de Pemex, quienes anteponiendo sus intereses políticos atentaron contra quienes se vieron afectados en el tramo Villahermosa-Nacajuca-Jalpa de Méndez. Y es que quienes realizaban la marcha se portaron radicales en sus acciones contra la ciudadanía que nada tiene que ver con quienes exigen que Pemex les dé vales de despensa y demás recursos. Con información de Agencia CIT, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.